Buenos días y bienvenidos a todos. Mi nombre es Alba López, miembro del comité organizador de este congreso y me encargo de moderar la mesa Historia del Arte y Expresión Artística 1. Bueno, pues va a presentar su trabajo Badia Albayati de la Universidad Autónoma de Madrid titulado El sacramento de la tragedia, bodas de sangre intercultural y cosmogónico desde la visión y puesta en escena de Irina Kuverskaya. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver si yo consigo que se vea mi pantalla. ¿Se ve? Sí. Vale. Pues bueno, gracias por la oportunidad de participar en este congreso. Y bueno, mi tema de estudio es, se centra en analizar un objeto artístico en concreto que es la puesta en escena de un texto teatral, en este caso bodas de sangre de Federico García Lorca bajo la dirección de Irina Kuverskaya, que es una dramaturga y directora de origen ruso que actualmente está en activo y en cartel en la sede de su compañía El Teatro Tribüeñe de Madrid. Irina Kuverskaya nace en Moscú en 1946. Desde mi punto de vista es una de las directoras de mayor interés para la escena contemporánea por la originalidad y la creatividad de sus puestas en escenas, que en gran medida suelen ser revisiones de textos clásicos universales. En 1968 se gradúa con diploma de honor en la Escuela Superior de Teatro y Música Cinematográfica de San Petersburgo. Llega a España en el 73, colabora con distintos grupos de teatro independiente como el Teatro Experimental TEI, con el Teatro Estable Castellano, heredero del impulso del TEI, con la Real Escuela Superior de Arte Dramático y con el laboratorio de William Blaynton, con quien ha trabajado muy cercanamente. Es miembro fundador de la Real Academia de las Artes Escénicas y de la Asociación de Directores de España. En 2003, junto al también director y dramaturgo Hugo Pérez Rodríguez de la Pica, inaugura en su propio teatro en Madrid, el Teatro Tribüen. Dentro del estado de la cuestión sobre la obra de Federico García Lorca, que hemos hecho una aproximación a un nivel teórico y a un nivel de representación, pues el objeto que estudiamos es una puesta en escena. Es verdad que la mayor parte de los estudios teóricos analizan la obra de Lorca desde perspectivas míticas, arquetípicas y rituales en el conjunto de su obra y en su obra dramática específicamente. Destacan influencia de la tradición clásica relativa a la tragedia griega y sus parámetros y más concretamente en cuanto a las obras dramáticas. Por ejemplo, el profesor Ricardo Doménec pone de manifiesto la presencia de lo popular y lo simbólico en el conjunto de la obra. Trabajos del profesor Arango profundizan en la simbología de los elementos eróticos. Martínez Nadal investiga sobre los rastros de tradición clásica. Rodríguez Adrados habla de la pieza como una obra telúrica y ha escrito a la tierra. No debemos olvidar que el texto es verdad que se basa en un suceso acaecido en Almería. Pero bueno, creemos que trasciende ese hecho. Por todo ello, podemos generalizar que la obra de Lorca es poética, lírica, simbólica, tiene rasgos de tradición y estructura clásicos, pero se adcribe a lo costumbrista y popular andaluz. En ese sentido, he destacado tres montajes extraídos del Centro de Documentación Teatral de las tres últimas décadas, por así decirlo, más cercanas y realizados en España. Uno de ellos es de José Luis Gómez, importante y una eminencia en el ámbito del teatro, de José Carlos Plaza y de Pablo Messier. Si bien los dos primeros sí que destacan algo más en la puesta en escena, rasgos poéticos de la pieza, siempre coinciden en que destacan efectivamente rasgos costumbristas y popular andaluces, tanto en el tratamiento de las escenas como en su plástica, por así decirlo, o en elementos como el vestuario y la escenografía. La Utidama de Pablo Messier, que se representó en 2017, efectivamente lo trae a una contemporaneidad e incluso podemos decir que descarta las propuestas poéticas, eliminando incluso determinados personajes como la luna. ¿Qué hace Irina Kwerskaya? Bueno, quiero leeros una cita de ella misma sobre su puesta en escena. La cotidianidad hecha tragedia y la tragedia elevada a su expresión poética han sido los vectores de nuestro trabajo sobre el texto de Lorca. Concibimos esta obra como un acto sacerdotal, levantando el inmenso mundo simbólico de Lorca. Cuando se tambalea el modelo de coexistencia en el mundo entero, cuando en cada individuo empiezan a tambalearse sus propios argumentos de vida, los poetas levantan la cabeza y riegan con su conciencia avanzada el disecado hueco del alma. Tratamos de ser consecuentes con los retos de este tiempo y asumir, como dijo el poeta, la geometría del único mapa genético grabado en la sangre de todos. No podemos evitar pensar que efectivamente lleva esta propuesta a unos planteamientos esencialmente poéticos, simbólicos, lo lírico está presente, lo trágico, lo mítico, lo ritual y ahonda en lo universal. En este sentido, creemos que puede estar relacionado con planteamientos vanguardistas, que tal como planteaba, por ejemplo, Eugenio Barba y Richard Schneider, un teórico de la antropología del teatro, Barba acuñó este término, pues miran hacia tradiciones antiguas y no relacionadas con las tradiciones occidentales, casi todas orientales. Y es aquí donde Irina nos hace una propuesta muy excepcional. Bueno, ella hace una propuesta intercultural, como veníamos diciendo, planteando una representación ritual. En este sentido, hay tres culturas muy presentes y representadas en los distintos elementos escénicos. La cultura hindú está muy expresada a través de la música. Voy a poneros aquí, perdonad. ¡Ay! Esto tenía sonido, pero no sé por qué no quiere sonar. Bueno, la obra comienza con una procesión de montes, de monjes, perdón. Todos los personajes están transformados en monjes y comienzan marcándolos en un ritual. Hay un uso de los colores totalmente simbólico y son dos esencialmente, el rojo y el negro, que también están muy presentes en la iconografía sagrada. Vale, en este sentido es lo que quería transmitiros, que hay muchos paralelismos. La escenografía, como veis, tiene dos representaciones. Es la casa por el texto, pero también, en cuanto a la escenografía, como está planteado, es un cementerio. Es un cementerio como la tierra es un cementerio, la madre es la tierra, el hijo es la humanidad. Bueno, va un poco más allá de lo concreto. La segunda cultura ancestral que vemos planteada, y en este caso desde un principio filosófico y cosmogónico, es la cultura china a través del principio de dualidad, muy evidenciado en el uso del color. Bueno, de esta manera estamos viendo que la obra se mueve plásticamente en un ritmo constante, binario, en una búsqueda del equilibrio entre el cielo y la tierra, lo masculino, lo femenino, lo visible y lo invisible, la vida y la muerte. En definitiva, el principio de Yin e Yang, que es interesante, que he encontrado también una representación del mismo con estos dos colores, y no blanco y negro, como más recientemente nos ha llegado. También queremos incluir una representación mandálica del siglo XVI, que está en el Museo Rubin de Nueva York, donde también los colores predominantes sagrados son el rojo y el negro. Bueno, no podemos dejar de hablar de la cultura clásica, es evidente que está en la obra lorquiana, en su temperamento artístico, y en esta representación creo que está especialmente explorada desde la idea del tratamiento de la emoción, de la catarsis, esa purificación emocional que planteaban los griegos como la purificación de las pasiones. Veníamos diciendo que no hay nada de lo concreto y lo popular andaluz, bueno, no es del todo cierto, yo creo que es imposible reanegar de esa parte de Federico García Lorca, que además era un amante de todo el folclore, ya no solo andaluz, sino creo que peninsular. Y bueno, hay dos referencias muy sutiles de manera estilizada en la obra. La primera está introducida en la escena de la nana, con la suegra y la mujer de Leonardo, y la segunda es un leitmotiv a través de una música de la UZ de Nashir Shama, que quizá podría ser una música más cercana a nuestras tradiciones musicales, que está asociada al personaje de la novia. Bueno, pues por todo esto consideramos que esta dirección de Kuberskaya, de Bodas de Sangre, se nos muestra como un discurso propio que abre un universo simbólico, mítico y ritual, conectado con lo más arcaico del origen del teatro, donde el sustrato fundamental del lenguaje retórico sería la metáfora, la alegoría, la sinestesia, todo ello en un juego de superposiciones intertextuales y transducción literaria, porque aquí me interesa esta idea de la literatura comparada, que creo que se aplica muy bien al teatro, que es en definitiva traducir de alguna manera, con un lenguaje intertextual, un texto y convertirlo en muchos más lenguajes escénicos y artísticos. Por eso el trabajo de Irina Kuberskaya consigue, desde una propuesta tan poco común, sobre la obra de un autor tan altamente estudiado y representado mundialmente como es Federico García Lorca, despertar en el espectador múltiples preguntas que trascienden el texto sin por ello desterrarlo, sino todo lo contrario, ampliando su dimensión poética y simbólica. Creo que en este sentido da lugar a un lenguaje poético que conecta el conocimiento cognitivo con la emoción, con una inteligencia primigenia y quizá común a todo ser humano, que trasciende cualquier idioma y configuración cultural. Creemos que el desbloqueo de esas emociones, que la capacidad de explorarlas asociadas a conceptos, a ideas, dan un paso más hacia la posibilidad de conocimiento. Y pues si no, sin esa capacidad emotiva, lo que nos llegaría serían aproximaciones informativas sobre la realidad de las cosas. Y hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. Pues comienza el turno de las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Lo has dejado todo muy claro. Yo tengo una curiosidad porque también estudio un doctorado y me llama la atención qué posibles limitaciones te has podido encontrar a la hora de hacer tu trabajo. ¿Limitaciones? Sí, o sea, ¿qué dificultades has podido encontrarte? Bueno, yo estoy empezando mi doctorado, en realidad estoy en segundo curso de doctorado, inicié con este estudio en el máster y realmente lo que pasa es que yo formo parte de esta compañía. Entonces tengo un bagaje previo que me ha facilitado centrar bastante determinadas cuestiones. Pero es verdad que es un campo tan amplio en que plantea esta puesta en escena, por ejemplo, que para fundamentar todos los argumentos tienes que estudiar muchísimo a muchos niveles. Entonces realmente estoy en los albores. Esa es la dificultad, Chris. Quizá tener todo ese bagaje informativo ya no solo desde un punto de vista de teoría teatral o de puesta en escena o análisis de lenguajes artísticos, sino de al final te tienes que ir a antropología también. Tienes que buscar otros recursos, incluso historia de las religiones, o sea, para ampliar todo ese lenguaje. Entonces es mucho lo que queda por delante para estudiar. Pero bueno, a nivel teatral también creo que hay muchas buenas referencias y bibliografía muy interesante a la que acudir. Pues muchas gracias y ánimo para terminar tu estudio. Gracias a vosotros. Vale, pues he visto que Abelino ya está preparado. Pues si está de acuerdo, continuamos con Abelino Alonso Rodríguez de la Universidad de Oviedo que va a presentar su trabajo titulado Las marcas como modo de análisis estético que emanan de una antología de los campos relacionales. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Abelino Alonso, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Oviedo y actualmente realizo un trabajo sobre la polifonía desde el enfoque de la estética, desde un enfoque filosófico, no propiamente musicológico. Lo que os digo, estoy haciendo un trabajo de investigación en el campo de la estética sobre esta obra en concreto. Es el Sedero en Príncipes del Magister Perotinus Magno. Es el primer conducto a cuatro voces que conservamos en nuestra cultura occidental y fue estrenado el 22 de diciembre de 1199 en la Catedral de Notre-Dame de París. Mientras el comportamiento musical es un comportamiento universal, o sea, todas las culturas humanas poseen algún tipo de actividad en el ámbito de lo sonoro, la polifonía, el trabajo a varias voces es único y exclusivo de Occidente. Nosotros con nuestra investigación no pretendemos analizar la obra, no pretendemos destriparla, no pretendemos extraer los secretos internos a la obra, lo que pretendemos es dialogar con ella, establecer un diálogo que ponga de manifiesto las trazas del hacer mismo de la partitura, de la obra musical a lo largo de su evolución, a lo largo de su existencia, existencia en el sentido de estar en la historia, sus relaciones con el entorno y cómo estas relaciones fructifican y dan lugar a nuevos haceres. Pretendemos en suma escuchar la obra, seguir sus trazas, su hacer e interpretarlo. Para ello vamos a hacer esto desde un sistema que denominamos un sistema de marcas. Estas marcas van a funcionar a modo de miradores, desde los que establecer este diálogo con la obra. Este sistema se asienta sobre una concepción ontológica de lo real como un aglomerado de campos relacionales, disjuntos y codeterminados, en los cuales interactúan estromas, intercambiando información entre sí en un transitar en un espacio-tiempo. Usamos el término estroma para referirnos a los entes, las cosas, los sujetos, las sustancias, poniendo relevancia en el hecho de que están compuestos de partes, que no son una unidad indisoluble. Y estas partes se interrelacionan entre sí y evolucionan y se transforman y se modifican con el tiempo. Esto es lo que vamos a intentar poner en práctica y ver su utilidad utilizando en concreto este primer conducto a cuatro voces. Estos estromas, en suma, se relacionan entre sí, dando lugar a condensaciones de interacciones a las que vamos a denominar como flujos de importancia variable en función de la cantidad de información que estos flujos transmiten. Algunos los podemos considerar como atractores de sentido en tanto operan en la ordenación y dirección de otros haces de interacciones. A estos atractores de sentido los vamos a llamar marcas y nos van a resultar útiles para desvelar los flujos de información que conforman y emanan de los estromas incluidos en el campo relacional. Concretamente, el seder en príncipes acontece, aparece en un entorno epocal muy definido y muy concreto que es la isla de Francia, la ciudad de París, una ciudad que en el siglo XII, en el 1199, está en fase expansiva en tanto y cuanto Europa ha gozado de sus años de una bonanza económica que le posibilita a buenas cosechas y al mismo tiempo ha frenado las invasiones de árabes y de normandos dando lugar a una seguridad en el transitar por los caminos. Esto propicia que se genere una nueva clase o que renazca una nueva clase de comerciantes y de artesanos que pueden llevar sus productos de una ciudad a otra y que pueden, en el entorno seguro de esas ciudades, manufacturar esos productos. Esto genera que las ciudades crecen. Las ciudades crecen organizadas en torno al mercado y en torno al edificio emblemático por excelencia, la catedral. La catedral que supone escenarios más altos, más grandes, por los cuales se cuela la luz de un arte nuevo, que es el arte gótico. Ese arte nuevo va a generar una nueva forma musical, la polifonía. Y también en el entorno de esa catedral se van a generar las escuelas filosóficas. Escuelas filosóficas que van a ser el embrión de lo que posteriormente serán las universidades, en las cuales se desarrollará la escolástica y se desarrollará el nacimiento del pensamiento científico de nuestra cultura. Seder un príncipe aparece ahí, acontece ahí y va a seguir a lo largo de la historia hasta el presente, una evolución y un crecimiento, un hacer. Va a estar produciendo en el campo. Para detectar y ser capaces a poner en valor todos esos flujos de interacciones que intervienen sobre la obra y que realmente son su corpus, yo propongo un sistema de miradores que yo llamo marcas. O sea, voy a mirar la obra, voy a mirar el sitio donde está el entorno, el contorno, en el que se está moviendo y actuando desde siete miradores. El poder, la maestría, la localización, el atavío, el olvido, la confianza y el asombro. Establezco estos miradores, miradores desde los cuales veo el acontecer de la obra en el campo relacional en el que esa obra está inscrita. Ahora os hago una especie de resumen rápido y breve de cada una de las marcas en el ámbito de que tengo diez minutos y poco podré decir, pero bueno, lo lamento. La marca más significativa o más en principio evidente es el poder dominio, el mirador del poder dominio. Toda obra artística es una obra que actúa, interactúa en torno al poder. Entiendo el poder como aquel conjunto de normas, instituciones, personas, entidades que cumplen la función de definir un grupo social, de conseguir que ese grupo social se mantenga unido, tenga unos límites, se defina y actúe como tal grupo social. No olvidemos que nosotros no somos sujetos solitarios, somos pertenecientes a un clan, a una tribu, a una manada, y en tanto y cuanto pertenecemos a ese clan, a ese grupo, evolutivamente hemos sido capaces de ser la especie dominante en el planeta. Ceder un príncipe se inscribe en su nacimiento en un momento epocal muy determinado, un momento epocal que se caracteriza por el fin del antiguo régimen, por el fin de esa nobleza que en ese momento está embarcada en las cruzadas, por la aparición de una nueva clase social que es la burguesía de mercaderes y comerciantes, en un momento embrionario. Clase social que va a dar lugar posteriormente a lo que ahora mismo denominamos capitalismo y junto a esa clase social hay un rasgo del poder que es emergente en su momento, que es la monarquía, personalificada en la figura de Felipe II el Augusto. Monarquía que se quiere imponer a los señores yugales. La segunda marca que os quiero presentar es la maestría. Maestría que a los músicos nos gusta especialmente porque la conocemos, la sufrimos, la hemos padecido a lo largo de nuestra formación y de nuestra acción como tales músicos. Maestría que consiste en la perfección en el hacer. en cómo el músico o la música aspira, el artista en general aspira a que su hacer sea lo más ajustado posible a una serie de normas y como la tecné que llama Aristóteles. O sea, la capacidad de hacer algo con maestría y ser capaz al mismo tiempo de demostrarlo, de enseñarlo a los demás. Ceder un príncipe no deja de ser un gradual gregoriano gradual gregoriano en el cual en su incipit, en su principio, lo que hace el compositor es establecer una estructura melismática a cuatro voces. El incipit lo cantaban generalmente los chanteros, o sea, los maestros de capilla. Esos chanteros eran cantantes adezados, maestros en su hacer. La parte polifónica, el conductus a cuatro voces de ceder un príncipe se corresponde con ese hacer a partir de la elongación de la voz pedal, del floreo de las voces superiores, etcétera, etcétera. Otra marca, otro mirador desde el cual yo propongo que se estudie y analice las obras, la obra artística y en el caso concreto nuestro, ceder un príncipe, este conductus es la localización. la música precisa de un sitio donde sonar. En una cámara naicoica o en un páramo la música se pierde, se convierte en algo hueco, algo porque no tropieza con nada y no vuelve a nosotros. Toda música está pensada para un espacio-tiempo determinado, concretamente, ceder un príncipe está pensada para ser sonada en la catedral de Notre Dame, una catedral de estilo gótico con unas dimensiones y unas características definidas, un día determinado, el día de la festividad de San Esteban, el patrono de la ciudad parisina y dentro de una celebración que te va a llenar a la iglesia de gente. Eso va a generar que los sonidos que emite el coro van a rebotar con las paredes, esos rebotes van a generar reverberaciones, esas reverberaciones van a generar retumbos, van a generar resonancias que van a dar una sonoridad especial, concepto de sonoridad, concepto tremendamente importante en el quehacer musical, especialmente en el actual porque toda grabación sonora es lo que persigue precisamente. Otro de los miradores, el atavío. Hola, ya llevas 10 minutos, ¿vale? Voy muchísimo más rápido, no te preocupes. Atavío, atavío es aquello que no suena, aquello que forma parte de la ceremonia del fenómeno musical pero no suena. Por atavío podemos entender, podemos situar muchas cosas en el atavío pero situemos dos que son especialmente importantes, que es la partitura, la partitura como cosa, como estroma, compuesto de signos puestos en un papel, el instrumento, instrumentos sin los cuales la música no sona, no que la música, los instrumentos son universales, toda cultura tiene instrumentos pero no solamente la música no sonaría sino la música fundamentalmente no sería como es. Otro mirador, el olvido. El olvido es la ausencia, o sea, aquellas cosas que no están presentes de una manera evidente. En ceder un príncipe el olvido tiene una importancia vital porque hay tres sederun. El sederun que se ejecuta, que se presenta en Notre Dame, el sederun que pasa a ser una obra olvidada como aquel de una biblioteca y el sederun que recupera Rudolf van Zinke en 1930 cuando transcribe la partitura y la lleva al papel. Este sederun tercero se nos presenta de una manera radicalmente distinta el sederun primero. Mientras el primero formaba parte de una ceremonia era una obra denominada obra adjetiva, el tercer sederun ya es una obra sustantiva, ya es una obra que se sostiene por sí misma y que puede ser presentada en muy diversos entornos, desde una grabación de YouTube a un concierto. La fase dos, la fase del olvido ha sido la que ha hecho posible este transitar. Pero última marca que propongo, la confianza a la verdad, el tema estrictamente filosófico y de ámbito y de tremendamente del gusto de los filósofos. ¿Qué hay de verdadero en sederun príncipes como obra musical? La presentación de la polifonía, la presentación de la polifonía como muchas voces que cantan en un tono de igualdad. Esa polifonía se enfrenta al arte antiguo, al modo antiguo, caracterizado por una voz que entona a los cuatro vientos la palabra divina. Aquí la palabra divina ha sido disuelta. Ha sido disuelta en meros tintes de color, sílabas. Cuatro voces. Las cuatro voces nos están hablando del concepto de humanidad, de la coionía política. O sea, de la creación, en principio de la creación de la ciudad, de la urbe de París y de cómo va a ser esa urbe y se va a enfrentar a lo otro, al resto del mundo y a lo largo de su historia cómo ya en nuestro actual Severo en Príncipes nos está presentando la idea de humanidad como global, como humanidad de todos los seres humanos. Por último, el asombro. Toda filosofía emana del asombro. El asombro es sacar de la sombra aquello que se nos mantiene oculto a través del mirum, de la mirada apreciativa en Severo en Príncipes y de su hacer a lo largo de todo esto y no solamente de su hacer sino del hacer intrínsecamente musical que lo que está buscando es la afloración de lo asombroso. ¿Qué llamamos en música afloración de lo asombroso? Aquello que se hace en conjunto, aquello que es el sonar juntos, el establecerse en la misma onda músicos, espectadores en torno. Estamos hablando de una coinonía política y de una humanidad que actúa y que debe de proyectarse en un hacer común, en una especie de sintonía. Y nada más, lamento haber sido muy breve y haber expresado esto de una manera muy gruesa, pero bueno, tengo diez minutos, he terminado. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Abelino. Vale, pues vamos a continuar con el siguiente ponente. Eliana Francesca Arevalo Delgado de la Universidad de Oviedo que va a presentar su trabajo titulado La extrañeza en la creación artística teatral y de performance de artistas trans travestis no binaris cool en Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias por permitirme presentar el avance de este trabajo. Quisiera ver si es que a ver se puede compartir si no, está ahí cargándose. Bueno, este trabajo se enmarca dentro de la tesis que estoy trabajando que tiene el título provisional La extrañeza queer trans, travesti en el performance art y el teatro contemporáneo y es un estudio comparativo entre Argentina y España iniciado el año pasado en la Universidad de Oviedo. Elizabeth Mia Churupzik conocida como Fibet fue una artista transfeminista de origen argentino-israelí que dejó una prolífica variedad de performance, video performance, foto performance, blogs y una serie de documentos que registran de forma sistemática y ordenada su proceso de transición entre el 2010 hasta el 2014 que es cuando ella se suicida. Sus acciones se localizan en la ciudad de Buenos Aires y se desarrollan en un contexto de fuerte activismo de los movimientos feministas y de los colectivos LGTBIQ+, argentinos que trabajaban y bregaban por la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la ley del aborto seguro legal y gratuito. Todos estos temas con los que Mia, que era como se hacía llamar, estaba involucrada. Sara Ahmed en el año 2000 propone que el extraño es una construcción influenciada por el pasado que lleva al reconocimiento de un sujeto como un otro, por lo que ese sujeto no posee en sí mismo una cualidad esencial que lo hace extraño, sino que la extrañeza se produce durante un encuentro. Es entonces que esta extrañeza solo se puede producir y expresar en la relación de ese sujeto llamado extraño con los demás. La extrañeza, por lo tanto, surge del lugar de incomodidad del sujeto y de su cuerpo que está en un lugar fuera del lugar respecto a la mirada de los demás. Esta incomodidad se verá reflejada en una serie de emociones en el que el sujeto es leído como extraño. Effibet explora en su trabajo artístico la extrañeza que la habita por no ser percibida como un sujeto que pertenece a un lugar sino como un sujeto que está fuera del lugar, es decir, como un extraño en este caso. Ella, en su performance que se llama Nunca serás mujer que la realiza en el año 2011, reúne 13 acciones, una serie de 13 acciones realizadas todas en abril de 2011 al cumplir un año del inicio de su tratamiento hormonal. Beth extrae para esa ocasión medio litro de sangre de su cuerpo el equivalente al que una mujer con ovarios hubiera generado al menstruar en todo ese periodo, en todos esos 13 meses. Utiliza distintos espacios urbanos públicos como son la estación del metro, el Congreso de la República, la calle y los espacios privados como la casa familiar y su centro de estudios en ese momento el Instituto Universitario Nacional de las Artes conocido como IUNA que hoy en día es la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires donde cruzaba sus estudios de artes visuales y crítica de arte. El IUNA será el lugar en el que EFI se moverá como sirena en el agua según Máximo en su libro Que el Mundo Tiemble del 2016. La sirena es una de las figuras que aparecerá constantemente en el trabajo de EFI. EFI escribe en su blog Las sirenas son criaturas míticas con las cuales fácilmente se podría asociar a las mujeres trans. Mitad mujer, mitad monstruo. Una mujer sin vagina, femenina pero para muchos inexistente, seductora pero peligrosa. Es una bella trampa donde los hombres se advierten entre sí. No las oigas, no te acerques, no son como las mujeres comunes que son pasivas. Dejarás de ser hombre si te acercas a ellas. No te dejes seducir. Cierro comillas. En Strange Encounters, Encuentros extraños del año 2000, Sarah Ameth escribe que reconocer a alguien como un extraño es un juicio afectivo que produce la adquisición misma de una carga para la figura del extraño. Beth se reconoce peligrosa. Una trampa para los hombres, una criatura con un cuerpo fuera de lugar, una mujer sin vagina. Y no puede haber nada más peligroso para un sujeto, según Sarah Ameth en este mismo libro, que el acuerdo social de que ese sujeto es peligroso. Una vez, abro comillas, una vez una persona me dijo, aunque vos te sientas mujer, te crezcan las tetas, tomes hormonas, te operes los genitales, nunca serás mujer porque no menstruas y no sabes lo que eso significa. Cierro comillas, escribió Efi en su blog. Y esta frase, este comentario, la inspiró para el proyecto. Nunca serás mujer. Al año de su hormonación le surgen cuestionamientos sobre la forma en la que ha estado construyendo su identidad, el ser juzgada, le genera una duda sobre quién es. Y en el texto, mi primera menstruación, que ella escribe en el año 2012 y con la que abre esta serie de 13 acciones, dice, Inicio un compromiso de salud con mi cuerpo. Acepto iniciar el tratamiento de reasignación hormonal para seguir avanzando en la construcción de mi identidad. Me cuesta mucho dar este paso, exponerme a los cambios físicos que el tratamiento implica. Muchos creen que las personas que accedemos al mismo lo hacemos por capricho o deseo, pero pocos comprenden que hay una necesidad de crecer, de buscarse, de reafirmarse, de ser verdaderas y que internamente atravesamos conflictos respecto a si la verdad se encuentra mediante el artificio. ¿Cuál es el artificio? ¿Artificio es lo que tomamos o lo que somos? ¿Cuál es la mentira? Cierro comillas. Ella aquí se enuncia como una extraña, ¿no? Abro comillas, dice, Este es el primer mes en el que mi cuerpo hormonalmente empezó a funcionar como el de una mujer y lo hago de manera consciente, sin dejar de cuestionarme por qué lo hago, para quién lo hago, con qué fin. Cierro comillas. Y aunque se reconoce, yo era mujer antes de esto, se sigue cuestionando, ¿no? ¿Por qué exteriorizar mi identidad? Confirmando, una vez más, lo que Sara me dice, que los juicios externos pueden reflejarse siempre en una duda interna de la persona que es considerada un extraño. Su extrañeza entonces se desplaza hacia su cuerpo. Siento que debo conectarme con mi cuerpo, dice, debo eliminar cualquier distorsión, cualquier máscara, debo experimentar cosas que no quiero, porque de eso se trata la definición del sexo al final, ¿no? Las 13 acciones reflejan el proceso de su transformación y del estar siendo, lo que, en palabras de Marlene Guayar, una investigadora y psicóloga trans argentina, escribe en su libro Travesti, una teoría lo suficientemente buena, en el 2019, y ella define qué es lo que se constituye el gerundio identitario, ¿no? La producción, y la producción de la obra de Beth es una muestra de que las travestis y trans, abro comillas, con lo que dice Marlene Guayar, somos seres productivos que producimos subjetividad y que esa subjetividad debe ser equilibrada y producirse en la mismidad y la nostredad. Esto viene un poco a complementar esa propuesta que nos hace Sara Amet con respecto a lo que es la extrañeza, ¿no? Construir, dentro de lo que es la subjetividad travesti y trans, una nostredad, una mismidad. De ser, de ver cómo somos construidas en el contexto en el que nos encontramos. Yo he hecho una selección de algunas de las 13 intervenciones que hace EFI a lo largo de abril del 2011. Por ejemplo, en mi menstruación de mayo es la performance con la que ella abre, se abre al público, la realiza en el Yuna ante sus profesores y compañeros. Y esta acción marca el inicio de su proceso de transformación física. Ella vestida con ropa de varón mancha sus calzoncillos blancos con la sangre de lo que vendría a ser su primera menstruación. Mete las manos en la ropa interior y se la muestra al público que representa a la sociedad. Muestra una sangre que debería ser íntima, privada y ocultada. Vestida con las prendas de varón y con la barba crecida que se dejó crecer para la ocasión, Beth muestra su proceso constante de transformación y del estar siendo del que habla Marlene Guayá. Ella, para finalizar, pronuncia su nombre y completo levantando un brazo y se dice, ¿no? El hizo Mía Chorupsic presente. De esa manera performa su identidad con la palabra, en palabras de Butler, en el que ella define Butler en el género en disputa, y nombrarse con el brazo levantado impregna la acción de una fuerza política, ya que en Argentina es una forma de rememorar a las personas desaparecidas que fueron asesinadas durante la dictadura cívico-militar, sucedida entre 1976 y 1983. En alguna de sus intervenciones urbanas, como en mi menstruación de julio y agosto, ella va por distintos lugares del microcentro de la ciudad de Buenos Aires y cuelga tampones empapados en su sangre en rejas de edificios, en cabinas telefónicas que se ven en la anterior filmina, en la fotografía del teléfono de telefónica donde está colgando los tampones, no sé si lo pueden ver, donde estos tampones se confunden con anuncios publicitarios que ofrecen servicios sexuales. Luego también mancha la vidriera de una oficina de la obra social del seguro médico que se rehúsa a cubrir los medicamentos para hacer su proceso de transformación como una protesta ante los vacíos legales del sistema sanitario para las personas trans que no contempla la cobertura de medicamentos para este colectivo. Las instituciones también construyen extraños que se convierten en objetos no solo de sentimientos sino también de gobierno. Son cuerpos que se manejan y que requieren ser gobernados. Beth traslada su fragilidad también en la que la ha colocado el sistema sanitario al vidrio del local a la vidriera. En el acoso ella sufre luego el acoso de un médico cuando va a realizar una consulta. él le realiza tocamientos de esa manera bueno ella se siente vulnerada y ella escribe en su blog me siento violada abro comillas dice trato de contener mi llanto camino a casa no entiendo si hice algo que justificara su atrevimiento no le sonreí ni le di señal de que me atrajera rompo en llanto las primeras veces que lo comparto individualmente con mi madre y mis amigas la respuesta de todas fue la misma que hijo de puta seguido de esas cosas suelen pasarnos a las mujeres cierro comillas la vulnerabilidad que su madre y amigas consideran algo normal y propio de ser mujeres es para Amet una característica no inherente a los cuerpos de las mujeres sino un efecto que funciona para asegurar la feminidad el desarrollo de un comportamiento femenino como una eliminación del movimiento y del tránsito público y una sobrehabitación de los espacios privados entonces en su menstruación de noviembre lo que ella denomina mi menstruación de noviembre mancha con sangre el pecho de una camiseta blanca y sale a caminar por los alrededores de la facultad como si estuviera en una pasarela es lo que se puede ver en la fotografía del lado izquierdo siente vergüenza ante la mirada y el acoso de algunos hombres vuelve a la a la universidad de la facultad y se dirige al baño donde se desviste y se retira la camiseta y le empieza a lavar para lavar esa humillación y esa fragilidad en la que somos sometidas las mujeres con estas miradas y estos acosos permanentes que sufrimos en los espacios públicos ¿no? de esa manera una mujer trans se vuelve frágil y la sociedad y el entorno la vuelve frágil y la convierte en una persona que está menos apoyada por un mundo y eso vendría a ser un ser más fácilmente rompible como sucedería con una jarra es una comparación que hace Sarah Ahmed en fenomenología en mi menstruación de enero una performance que realiza frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires uso un vestido que esa es la fotografía que se puede ver en el lado derecho que produjo una discusión y rechazo familiar una noche de año nuevo ella dice me siento insultada porque su familia le pidió que no lo use porque iba a incomodar a su tío me siento sola estoy sola escribe nuevamente en su blog como primer pensamiento de ese año nuevo y ya como una acción performática ella frente al Congreso de la Nación dibuja un círculo con su menstruación siempre utilizando la sangre que representa su menstruación y se sienta adentro y en su blog respecto a esta a esta acción escribe me siento separada del mundo esto vendría a ser la definición de lo que es el universo melancólico que describe Sarah Ahmed en toda esta extrañeza que es una depresión asociada con la diferencia concreta que genera que generan los demás frente al sujeto considerado como extraño es una pared que aparece para quienes no están en su lugar y este círculo que ella dibuja alrededor y ella se sienta adentro pero el círculo vendría a representar esa pared que la separa del mundo por no haber permanecido en su lugar en su última menstruación ella que llama que llama su última menstruación escribe con su propia sangre siempre soy mujer como en respuesta a esta frase de esa persona que le dijo nunca serás mujer y lo escribe en el baño de su casa viene a ser una instalación íntima que realiza en casa y que luego traza con sus genitales manchados también en la sangre de su menstruación la palabra mujer la subraya de esta manera ella está demostrando la transformación y de lo que habla Marlene Guayara en el gerundio identitario del estar siendo estoy siendo travesti y puedo habitar el ser mujer con mis genitales masculinos ¿no? entonces como conclusión de este análisis específico que yo he venido realizando con respecto a esta obra que forma parte bueno del corpus de obras que he seleccionado para mi tesis yo he llegado bueno a algunas conclusiones como por ejemplo F.I.B. demuestra con su trabajo que es una artista disruptiva en ese momento para la escena porteña contemporánea porque desafía a la sociedad con su subjetividad de disidente sexogenérica con su subjetividad trans ¿no? y travesti al proponerse en esta obra Nunca serás mujer como una mujer menstruante y utilizar la sangre de su menstruación visibilizando el proceso de construcción de su identidad ante una sociedad heteronormativa Luego el conjunto de estas 13 acciones problematiza y pone en evidencia el extrañamiento de ella como un sujeto sobre quien la sociedad ha construido la imagen del extraño con la consecuencia afectiva del artista del dolor y la tristeza que constituyen este universo melancólico ante una promesa de una felicidad que no llega a pesar de esos intentos de transformación física que ella realiza Su producción artística confirma que las personas travestis y trans son seres reproductivos que construyen subjetividad y que necesitan contar con referencias que establezcan la existencia de esa mismidad y no estredad de la que nos habla Marlene Guayar Su prolífica y veloz producción de obras 13 acciones en un mes refleja una urgencia y necesidad de resolver temas que atraviesan al colectivo trans y travesti debido a la alta tasa de mortalidad por falta de asistencia sanitaria por transfeminicidios y travesticidios ella no tenía tiempo para esperar ella necesitaba producir y mientras muestra su capacidad de habitar al mismo tiempo un género asignado al nacer y aquel que se va construyendo en el día a día en el que ella se asume y reconoce como un ser inacabado propone y muestra en la acción lo que vendría a ser el gerundio identitario del que habla Marlene Guayar en su teoría travesti bueno eso sería todo muchísimas gracias espero no haberme excedido de los 10 minutos muchas gracias me ha parecido una presentación muy interesante gracias muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta bueno pues te animo a terminar tu tesis gracias en eso estamos vale pues nada vamos a continuar con el siguiente ponente bueno en este caso Fátima Contreras de la Universidad de Sevilla que va a presentar su trabajo titulado una mirada entre el arte y la guerra en la obra de Nayab Albukay hola hola ¿me veis bien? sí voy a compartir la pantalla muy bien pues mi presentación es sobre Nayab Albukay es un artista sirio que su trabajo aborda principalmente son obras motivadas por los horrores de la guerra civil siria y el objetivo general de este estudio fue analizar la representación de la guerra civil siria y sus consecuencias en sus dibujos y bocetos además estudié brevemente el arte como medio de expresión activista contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria y la violencia que se vive en este país este es el el artista Nayab Albukay y bueno el el la la mirada de este artista sobre los horrores de la guerra es bueno el arte siempre es una interpretación subjetiva de la realidad y la guerra civil pues puede ser abordada desde distintos puntos de vista como la división de la comunidad siria frente al gobierno el arte sirio contemporáneo representa la simpatía de los que están a favor del régimen y de aquellos que niegan su legitimidad de este modo reconocemos a los artistas que comulgan con el régimen de Bashar al-Assad y sus aliados bajo la coalición del Frente Nacional Progresista la obra artística que muestra esta posición política parece adoptar un estilo figurativo y realista influenciado por la herencia árabe con el objetivo de ensalzar la figura del presidente en el otro lado se consolida la resistencia de un grupo de artistas opuestos al movimiento anterior y que en sus creencias denuncia las agresiones y la radicalización del gobierno sirio frente a la naturaleza de esta producción artística y a las circunstancias que la envuelven suscitan en nuestro trabajo cuestiones sobre la visibilidad del conflicto humano en la expresión del trauma o la representación de la guerra en el arte no se puede permanecer indiferente ante las decenas de dibujos y bocetos que el pintor Najat al-Bukai realizó clandestinamente durante su encarcelamiento en la prisión siria donde fue internado en julio del 2012 y dos años después lo encarcelaron de nuevo durante 11 meses tras ello su mujer y él lograron escapar y huir hacia Líbano y finalmente hasta Francia donde se viven ahora como refugiados en París no podrán volver a su país pues Najat fue acusado de colaborar con rebeldes y participar en revueltas contra el régimen siguiendo el esquema del crítico investigador de arte Erwin Panowski el primer nivel de análisis de una obra artística se basa en la descripción física de su trabajo así pues en estas obras que vemos se tratan de dibujos a pluma con tinta negra sobre papel de varios tamaños y sin apenas colores solo negro y blanco y con unas pocas figuras nos transmite distintas emociones como el rechazo la condena o la impotencia frente a la guerra la mayor parte de estos dibujos son bocetos que muestran cadáveres de prisioneros de cuerpos reducidos por el hambre así como maltratos palizas y torturas el artista los dibujos sin esbozar ningún fondo o elemento de referencia espacial de manera que el espectador queda con dureza expuesto a dichas figuras en sus trabajos aparece algunos de los prisioneros heridos colgando del techo y otros arrastrando los cadáveres de su compañero como vemos en esta imagen estos rostros sin nombres muchos olvidados forman parte de la deshumanización radical que vivió nuestro artista asimismo en muchas de sus obras Albukay ha optado por una simbología política para suscitar la repulsión o el desprecio hacia el presidente Bashar al-Assad de este modo Nadia del Bucay expone los inizables recuerdos que la atormentan durante su estancia en la prisión y según el pensador investigador Jacques Rancière el trauma no conoce ni inocentes ni culpables es un estado de indistinción entre culpabilidad e inocencia es el seno de esta violencia traumática no suprime el castigo pero suprime su justicia su trabajo se asemeja a las obras de otros artistas similares entre ellos podemos destacar el artista esloveno Zoran Musil que estuvo viviendo los campos de concentración nazis o el francés Jean Fautré dedicado a la representación de los franceses capturados y torturados en París por los nazis durante la ocupación de Francia los críticos y poetas árabes contemporáneos se dividieron entre aquellos que creían en el arte por el arte y aquellos que defendían la misión social y política del arte la clave del trabajo de Najrad al-Bukai es suscitar el resentimiento hacia Bashar al-Assad y el miedo causado por los estragos de la guerra por tanto como hemos dicho este artista denuncia los horrores de la guerra conmoviendo incluso aterrorizando al espectador también hemos visto como existen otros casos de artistas que han utilizado el arte para defender o criticar políticamente una situación social en este caso de su país y el arte ha sido consuelo para la conciencia de artistas de otros lugares del mundo nuestra artista nos muestra una clara posición al régimen que le obligó a refugiarse en Francia entre otras razones en Siria han instaurado las leyes que limitan la libertad de expresión castigado con torturas inhumanas en conclusión su obra artística muestra la brutalidad del acoso a la indefensa población civil Siria y la crueldad con los sublevados detenidos en las cárceles a través de sus dibujos muy bien ese es todo muchas gracias ha estado muy guay tu presentación gracias ¿alguien tiene alguna pregunta para Fátima? vale ah mira sí pues Adela puedes abrir tu micrófono y preguntarle sí muy interesante primero que todo y muy la verdad yo quería saber de qué forma yo cuando vi los dibujos de este artista enseguida me subió a la cabeza los desastres de la guerra de Goya y quería realmente preguntarte si vos ves alguna influencia de las obras de Goya sobre el trabajo con la diferencia de que de que Goya no fue torturado ni sufrió solamente vio las cosas desde una perspectiva y y este artista fue parte de la de esa de esa guerra que no se termina en Siria bueno gracias por la pregunta pues yo cuando leí su biografía la biografía de Najad al-Bukai él no estudió arte entonces es posible que le conociera o no y muchos de los dibujos lo hacía clandestinamente en la prisión y luego los recuperó y se los llevó a Francia donde continuó dibujando entonces no no sería capaz de responder a tu pregunta pero es posible porque se asemeja mucho como he dicho esa forma de expresar esa esos horrores de la guerra pues se ha repetido mucho a lo largo de la historia muchas gracias y mucha suerte gracias vale pues vamos a ir con el último ponente de la mesa Fernando Bayona González de la Universidad de Granada con un trabajo que se titula fotografía construida foco acercamiento metodológico a sus procesos de conceptualización y creación hola buenos días se me escucha si perfecto vale voy a compartir entonces como bien apuntabas la comunicación se titula fotografía construida foco acercamiento metodológico a sus procesos de conceptualización y creación quisiera quisiera mencionar también que mi compañera Georgia Avian no se puede encontrar justo ahora conmigo acaba de marcharse porque tenía una cita laboral simplemente esto comunicar que es un trabajo realizado entre los dos bien la siguiente comunicación aborda las diferentes particularidades que posee una tipología de fotografía denominada comúnmente como fotografía escenográfica y o construida este tipo de fotografía se caracteriza por una exhaustiva conceptualización de la imagen una concienzuda planificación previa a la sesión fotográfica y su alto grado de pre pro y postproducción aquí podéis ver uno de los montajes que realiza Gregory Creucson para el desarrollo de una pieza fotográfica en este caso su conocida obra Ofelia posteriormente volveré a retomar esta imagen para que podamos analizarla con mayor mucho más uno de los principales problemas es la falta de consenso en su denominación lo que hace que en ocasiones sea necesario el uso de términos lingüísticos adoptados de por ejemplo el inglés stage photography o del francés mise en scène o tableau vivant y en español tendríamos un amplio repertorio como podría ser fotografía escenificada escenográfica teatralizada ficcionada narrativa creativa o construida es precisamente esta última la que más nos interesa dado que engloba de una forma mucho más genérica todas las anteriores y resuelve sus diferentes particularidades pretendemos con ello acuñar un término que sea simple y objetivo con el que poder denominarla y sería con el acrónimo FOCO fotografía construida la autoría la autoría es otra de las cuestiones siempre puesta en tela de juicio debido al gran número de profesionales que intervienen en el desarrollo de una imagen desde directores artísticos arquitectos diseñadores carpinteros pintores escenógrafos coreógrafos estilistas peluqueros maquilladores actores directores de iluminación retocadores digitales e impresores fotográficos y así un larguísimo etcétera dependiendo de las características concretas de la producción o lenguaje visual utilizado bien desde prácticamente la invención de la fotografía múltiples autores han centrado su atención e investigaciones en el desarrollo de esta corriente fotográfica su producción asentó las bases e impulsó el uso de técnicas y procedimientos de creación montaje y posproducción sumamente avanzados para su época aunque desgraciadamente en muchas ocasiones su obra no fue valorada suficientemente por sus coetáneos por ejemplo uno de estos precursores históricos fue Julia Margaret Cameron con su conocida serie fotográfica dedicada a la leyenda del rey Arturo o Henry Pitch Robinson uno de los primeros retocadores digitales si lo viéramos desde la perspectiva contemporánea con su famosa obra Los últimos instantes que es una combinación de cuatro negativos pero quizá el más conocido fuera Gustav Recklander en el hiper famoso Los dos caminos de la vida porque utiliza una combinación de hasta 32 negativos y evidentemente como podéis apreciar en la diapositiva de la derecha con una clara influencia pictórica en este caso de la escuela de Atenas de Rafael Sancio Bien ¿Quiénes serían los referentes actuales? Estos herederos de aquellos intereses y líneas creativas encontramos actualmente a artistas tan influyentes como a Philly Lorca de Corcha Gregory Creucson David LaChapelle Ayni Lebovich Erwin Olav Jeff Wall Julia Fullerton-Button James Beatwood Shindy Sherman Matthew Barney Joel Peter Witkin y Tim Walker que serán sobre todo los dos autores en los que me centraré en esta comunicación Bien existen grandes discrepancias cuando se pretende agruparlos en escuelas o movimientos se aceptan ciertos paralelismos procesuales tendencias estéticas y temáticas aunque en la mayoría de los casos desarrolladas de un modo muy aislado y siempre adscritas a autores muy concretos Los estudios realizados hasta la fecha han descuidado aspectos técnicos creativos y procesuales inherentes a la conceptualización de la idea y su desarrollo esto es desde que el boceto es creado o pensado o aparece en la mente del autor hasta su materialización como producto u obra final Esto nos lleva a cuestionarnos o a realizarnos una serie de preguntas ¿Cómo surgen y se materializan gráficamente las ideas de estos fotógrafos? ¿Qué importancia tiene el dibujo y el boceto previo en el desarrollo de la obra final? ¿Qué particularidades procesuales y elementos tienen en común? ¿Y qué importancia tiene la narratividad en la consecución de los objetivos de esta tendencia creativa? Los objetivos que intentamos analizar en esta presentación sería la importancia que el boceto y el briefing tiene en la conceptualización de las ideas creativas encontrar y establecer metodologías procesuales en la elaboración de proyectos foco y encontrar patrones evolutivos en su producción así como dilucidar diferencias y semejanzas en sus procesos creativos para su aplicación artística y docente Esto cuestiona una serie de preguntas importantes pero sobre todo nos gustaría focalizar en cómo se enfrentan a estas cuestiones algunos de los autores anteriormente mencionados En este caso nos centramos en la obra de Gregory Creopson Aquí hay una evidencia una evidente influencia de Millet por ejemplo en la Ophelia Nuevamente retomamos la imagen anterior en la que se puede ver el montaje y toda la tramoya que hay que realizar para la elaboración de una imagen fotográfica y esta sería la pieza definitiva a la que ha llegado Gregory Creopson Por ejemplo Jeff Wall se basa en la obra conocidísima de Hokusai de Giri en la provincia de Suruga una silografía a la derecha pueden ver el boceto realizado por Jeff Wall para llegar a esta obra final Ahora por ejemplo de Villa Chappell con evidentemente todos reconoceremos el jardín de las delicias del Bosco uno de los bocetos previos al desarrollo de la imagen fotográfica y la pieza definitiva en este caso Érase una vez un jardín Joel Peter Whittgen retomo a estos dos autores que he mencionado anteriormente este sería el boceto y esta sería la pieza definitiva que desarrolla y evidentemente a la derecha pueden ver la conocidísima obra de Velázquez Las Meninas lo que me interesa es hasta qué punto la idea que aparece en la mente del creador es representada con un boceto rápido hasta la elaboración de la pieza definitiva entonces lo que quiero mostraros es precisamente una serie de imágenes en la que se aprecian los bocetos a la izquierda y a la derecha la pieza terminada aquí por ejemplo el boceto preparatorio para Leda y la pieza definitiva todo lo que veis son montajes que no son digitales sino que construye dentro de su estudio y después una vez ha realizado la copia fotográfica la imprime y la empieza a trabajar con diferentes reveladores la rasga le hace arañazos y nuevamente fotografía esto para poder reproducir la copia definitiva aquí puedes ver nuevamente el boceto para cartel de caseta de feria y a la derecha la pieza definitiva retrato de una enana los bocetos previos y collage para conseguir la pieza definitiva aquí la esposa de Sander y la pieza final otra de sus conocidísimas obras Un santo oscuro la pintura inicial y la pieza definitiva y otra de sus obras más conocidas que es Poeta de una colección de reliquias y ornamentos con la obra final Lo que estáis viendo es real es decir utiliza cuerpos humanos troceados para generar esta tipología de imagen Y aquí quisiera hacer un poco una mención a Hipólito Bayard que sería uno de los grandes o uno de los padres fundadores de la fotografía La pieza de la izquierda es Hombre sin cabeza de Peter Witkin y cómo es influenciado por este considerado primer fake de la historia esta imagen fotográfica de Bayard está considerado como la primera fotografía falsa una fotografía documental que en teoría intenta mostrar el suicidio del propio autor y cómo Tim Walker otro de los autores interesados o que me interesan en mi tesis doctoral recoge a ambos dos autores para el desarrollo de esta pieza Bien Tim Walker para iluanar con el autor anterior este sería el mood board o bocetos que realiza en su blog tiene un diario que lo acompaña continuamente y es lo que utiliza para ir anotando pequeños bocetos o ideas para el desarrollo por ejemplo de esta editorial de moda como podéis ver aquí en este mood board con el conocido personaje Hampting Dumping o aquí por ejemplo los bocetos previos realizados y estudios de iluminación para el retrato del famoso diseñador de moda Alexander McQueen que pueden ver aquí a la derecha o el boceto para el retrato que realiza la actriz Helena Bonham Carter y la pieza definitiva nuevamente su blog de bocetos para el desarrollo de un editorial de moda y algunos de otras páginas de este blog de bocetos que les sirve para poner en orden ideas y para poder transmitírsela al resto de equipo bien otra más y con esto paso a cómo aplicar estos procedimientos a la producción creativa propia por ejemplo en la conceptualización de la idea un boceto rápido aquí ya sí que empezamos a utilizar todo lo que hemos analizado en las obras anteriores esa conceptualización de ideas cómo la llevo al trabajo personal propio aquí tendríamos el boceto para la elección de esgrima la construcción de la escenografía una vez iluminada esta escenografía para la obtención de la pieza definitiva esta ya sería la obra a exponer en la galería o museo aquí bocetos preparatorios en la columna en la primera columna de la izquierda serían todos los bocetos para la realización de las imágenes de la segunda columna aquí pueden ver por ejemplo aquí nos pasamos en los cuentos infantiles piel de asno la princesa y el guisante o el enanito saltarín la reina de las nieves en este por ejemplo sería el boceto y la pieza definitiva hasta qué punto es importante tener muy claro qué bocetos vamos a realizar para la consecución de nuestros objetivos aquí una vez que ya tenemos los bocetos muy claros y tenemos a todo nuestro equipo de producción pasaríamos al siguiente paso que es el montaje escenográfico esta sería la pieza para la obra La muerte de Boone de la serie fotográfica One Step on a Time y esta sería la pieza definitiva una vez pasada por postproducción digital aquí pasamos al siguiente el siguiente estadio sería la iluminación de esta escenografía para la consecución de nuestros objetivos que sería esta pieza que es la piedad perteneciente a la serie Circus Christi Bien una vez que ya tenemos toda la imagen hemos realizado el shooting fotográfico aquí voy a pasar rápido porque es la construcción de la escenografía cómo va evolucionando hasta que llegamos a lo que se denomina la fotografía RAW sería la fotografía en bruto antes de pasar por el proceso de postproducción lo que solemos hacer es imprimir esta copia y hacer diferentes anotaciones de cómo vamos a realizar la postproducción para tener un objetivo claro porque si no en el proceso de postproducción podríamos acabar perdiéndonos y con esto llegaríamos a la consecución de la pieza definitiva con esto acabo porque no quería extenderme muchísimo si tenéis alguna pregunta o si queréis ver alguna imagen mucho más desarrollada os invito a que paséis por mis redes sociales en Instagram Facebook o mi website Muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta para Fernando ahora? Bueno pues pues bueno muchas gracias a todos por vuestra participación y por hacer el esfuerzo de ajustarse al tiempo en la medida de lo posible no os perdáis el acto de clausura donde vamos a dar todos los detalles sobre la recepción de los certificados y espero que sigáis disfrutando del congreso muchas gracias ¡Gracias!